Música Estamos esperando para coger el ferry Música Música Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog Estando en Grecia Hoy estamos cambiando de isla y nos vamos a Koufonis y... esto es Naxos Porque como te dije en el vlog pasado Pues Koufonis está al lado de Naxos De Naxos Entonces tenemos que rodear la isla Ya para llegar a Koufonis Entonces estamos yendo aquí En el ferry Música Música Mira chicos el ferry ha hecho aquí una parada No sé que isla será esta pero es muy bonita Mira como está el agua de aquí Nos vamos a Koufonis Si Mira playa de pezas Ahí está Si que aquí la playa Estamos metidos con la furgoneta en la playa aquí Mira ese de ahí era nuestro barco Música Música Mirad que bonito el hotel Wow Nos han recibido súper bien Nos han traído en un minibus Wow, qué bonito No se llama bus, se llama Buu, como se decía Como Nico decía Sí, mirad Cuidado aquí Wow, mirad Wow, chicos, mirad la habitación Que esto ya de por sí es Súper bonito, pero lo mejor Mirad esto Y Mirad las vistas Que tenemos desde la habitación Y el hotel es precioso Vaya, mirad esto Este burro es De mentira, de plástico Uy, este se ha puesto rímel Estamos buscando ahora Un sitio para comer Mirad qué bonito el sitio este Donde estamos comiendo El pitallero es aquí un poco diferente La carne es un poco más gorda Pues así es Bueno chicos Hemos hecho una parada en la habitación Para descansar así Y yo he vaciado un poco mi móvil Porque ya me estaba quedando así Un espacio para grabar Y ahora nos vamos a ir A descubrir un poco la isla La isla mide 7 kilómetros De largo, de ancho No sé De como 7 kilómetros Pero 7 kilómetros Y bueno Pues vamos a ver ahora Qué playa nos encontramos Luna quería un helado Mirad por ahí viene Por ahí viene un barquito Así que nada Vamos a ver Esta isla es jowfonísima Y se compone de tres islas La isla en la que estamos ahora Es la única de esas tres Que está habitada Y a las demás islas Se le pueden ir en barco Así en excursiones La dejamos por ahí atrás El pueblo El único pueblo que hay Está como Esto como así Como muy desierto Y el mar Vale Si tiene algunos pueblos más Que este Pero pueblecitos Así muy pequeños Así que me he equivocado Mirad chicos Esto es No sé si se ve bien El ojo del diablo Y la verdad es que Me ha decepcionado Un montón Yo he pensado Que iba a estar más profundo Y todo Pero bueno Y tampoco es el agua turquesa Como lo ponía Pero bueno Ya Ya veremos A ver chicos Vamos a bañarnos Ah mira un barco Un barquito por ahí Ahora vienen olas Que ahí viene un barco Entonces nos vamos A quitar los zapatos Estoy pisando A ver si no pincha mucho Pincha bastante Vamos a ver No si no tengo chanclas A ver como bajo Me voy abajo por ahí Venga a ver Como se tira A ver Vamos a seguir bajando Por aquí Chicos El agua de la piscina Esta helada Y no se quita el frío Pero bueno Ha salido el sol justo Cuando nos estábamos yendo Pero bueno Mañana volvemos Esta aquí Se llama El ojo del diablo Y está en Confonisi Grecia Chicos Madre mía Lo que visitamos antes No era El ojo del diablo Al final Madre mía Por eso me decepciono tanto Porque es que no era eso El ojo del culo No Era Era otra cosa Así que nada Mañana lo visitaremos El ojo Del diablo Real Un gato Un gato Y ahora nos vamos a ver El atardecer Pero es que de verdad Chicos Es que os lo dije Yo Sabía Yo dije Esto es ¿Seguro? Yo siempre tengo razón Pero estaba chulo Igualmente Estaba chulo Pero Me decepciono Mirad que bonito Así con Como Si tuviese un filtro dorado Y ahí está la puesta de sol Qué bonito Me encanta cuando hay una puesta de sol Así como con nubecitas Es súper chula Las nubes Y ahora estamos yendo A un restaurante Llamado Capitán Nicolás Chulo Mirad Yo siempre me pido moussaka Porque se hace una cosa Estoy buscando la mejor moussaka de Grecia Este es entre el top 2 La mejor moussaka que hemos comido hasta hoy Es la que comimos el primer día que estuvimos en Creta La que estuvo así en el restaurante Muy buena Hemos venido a un mini market a por un postrecito de helado Y estamos mirando también algunas cositas para tener en la habitación Aunque tenemos el desayuno incluido Pero bueno Siempre puede tener cosas así Y este es para hablar con el poste Bueno chicos ya Mañana sigo grabando más Hasta mañana ¡Gracias!